El artículo 63, página 27 del Comparado, dale la bienvenida al Ejecutivo. ¿Viene el subsecretario? Con su intermedio presenta, el subsecretario dijo que iba a llegar un poquito tarde, quizá 20 minutos. Así que, se excusaba. Sí, que hay razón. Página 26. ¿Ah, y no ha llegado? No, la dictada parra que me recuerdo que me comentó que quería hacer una indicación a este artículo. Sí. Página 26 del Comparado, artículo 62. Víctimas de trata. ¿Lo leo por mí? ¿Sí? Las víctimas del delito previsto en el artículo 411.4 del Código Penal, que no sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales. O iniciar los trámites para regularizar su situación de residencia. En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten la autorización de la residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países de origen. ¿Le damos las indicaciones que hay? La primera es para sustituir la palabra nacionales por connacionales y la segunda, que también parlamentaria, para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto final que va a ser seguido, la oración. Asimismo, las víctimas de trata podrán solicitar la reunificación familiar de acuerdo a lo contenido en el artículo 14 de la presente ley. Y una tercera indicación también parlamentaria para incorporar el siguiente inciso. En todo momento las víctimas del delito de trata de personas podrán ejercer el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en la ley 20.430 y los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentran vigentes. Ah, ya acaba de llegar la indicación que le había anunciado, presidente. Irá, alcance de llegar a la diputada para que... Ya, entonces vamos a la primera indicación que eso ya lo teníamos... La leo esta porque en realidad esta es... No, esta. Que ya la habíamos votado en alguna oportunidad el ejecutivo. Sí, sí. Así que si les parece rechazar esa indicación que ya la habíamos resuelto con anterioridad. No sé si necesitaba la votación nominal. Después, después... Cinco parece que eso. Ya, entonces rechazada la primera indicación. Hay una indicación que ingresó la diputada Parra que dice lo siguiente. Para sustituir el inciso primero, la expresión seis meses por la de doce meses. Le ofrezco la palabra a la diputada Parra para que nos... Ah, un reemplazo. Se abrió unanimidad. Don Don Juan Urrutia por don... Rechazaron la primera, la anterior. Si les parece, por la unanimidad de los miembros presentes, el reemplazo que nos acaba de ingresar del diputado Urrutia por el diputado Javier Macaya. No, Celso Morales. Ah, es que el jefe de Macaya, de verdad, Celso Morales. ¿Se les parece? ¿Ven cómo existe el fair play? La primera, con notas... Con nacional. Diputada Parra, su indicación. A ver, yo quise concentrarme en el tema del periodo, básicamente porque me parece que cuando uno quiere iniciar cualquier... Propósito legal, en seis meses, en ninguna parte, ningún proceso penal se saca en seis meses. Entonces, para ser por lo menos concordante, incluso con el trámite de una solicitud de refugio, son por lo menos ocho meses. Entonces, uno estimaría que en seis meses, la verdad es que ni va a poder seguir el proceso penal, ni va a poder pedir una solicitud de refugio, ni va a poder hacer nada. Entonces, esa es la razón por la cual se pide ampliar a un año. Ofrezco la palabra sobre la indicación de la diputada. ¿Iba a decir algo más? Es que... Lo que pasa es que lo señalaba porque tenía mis dudas respecto de la indicación número dos. ¿La que está en el comparado? Sí, la que presentamos nosotros en conjunto. Lo de la reunificación familiar. ¿Pero tiene dudas con respecto a esta indicación o por qué puede ser incompatible con la indicación que usted ingresó? Ah, pero veámoslo cuando veamos la indicación. Discutámoslo cuando veamos la segunda indicación. Ahora estamos en esta nueva que acaba de ingresar usted para ver si es que hay alguna otra pregunta. Entonces, el ejecutivo sobre esta indicación es cambiar en verdad el algoritmo de seis meses a doce meses, un año. Por su intermedio, Presidenta. Ahora, el problema es que el texto propuesto por el Ejecutivo en el proyecto de ley lo que hace es recoger textualmente lo establecido en la ley 20.507. Lo que sería hoy día el artículo 33 bis del DL de 1994, que es la actual ley de inmigraciones. Entonces, lógicamente, el cambio leal que se propone va a incorporarse a la ley 20.507 también. Justamente por el tema del guarismo. Me estoy refiriendo específicamente al guarismo. Sí, diputada Parra. Esclamante reforzar que tiene que ver con, insisto, con que el tema de la trata de personas es algo que tiene que ver en el fondo con el crimen organizado y para efectos prácticos y realistas, más allá de que si uno asimila o no, ¿no es cierto?, con la otra ley. En un plazo de seis meses que dura el permiso temporal, nadie va a poder ejercer ninguna acción penal o civil respecto de esos temas. Entonces, ¿por qué no somos un poquito más...? Esa es la mirada, ¿me entiendes tú? Oiga, pero ¿cuál es la 20.507? ¿Perdón? Oiga, pero mire, aún así, solamente como para hacer una referencia a propósito del fundamento de la diputada Parra. Aún así, aunque esté establecido en otra ley, es parte también de las ideas matrices de este proyecto de ley. Por lo tanto, eso puede quedar condicionado a los últimos artículos que podríamos incorporar, modificación, en el artículo 20.507. No, o sea, nosotros, para que quede constancia, simplemente lo que se hace en este proyecto de ley es reproducir el artículo que fue votado y acordado, digamos, en la ley 20.507, que modificó agregando el inciso 33 bis actual y vigente en la ley de extranjería, decreto ley 1094. Por tanto, lo único que se hace en este proyecto de ley es que simplemente eso que ya había sido discutido en el Congreso, traspasarlo del decreto ley de extranjería a este proyecto de ley. Respecto de lo que usted señala, diputada, el plazo señalado aquí es para iniciar una acción penal, no para que esta concluya necesariamente. Y la práctica jurídica, y está así reglamentado, es que el extranjero que inicia la acción penal, efectivamente, dentro de ese plazo de seis meses, y en tanto se extienda el juicio civil o penal que se haya interpuesto, esta calidad de protección o de residente víctima de trata se mantiene hasta el término del juicio, ya sea penal o civil, al cabo del cual puede optar por las diversas visas de residencia que establece el sistema chileno. Por tanto, el plazo que se establece es para iniciar la acción penal, no para que dentro de ese plazo concluya el proceso judicial respectivo, simplemente para clarificarlo. Nosotros respecto al guarismo no tenemos opinión, honestamente. Lo que sí, clarificar que esto en estricto rigor no es una residencia, sino que es un estatuto de protección que se lo otorga a la persona que es víctima de trata, en tanto ejerce estos derechos y acciones judiciales, y por tanto, una vez concluido la acción, o si es que la persona definitivamente no inicia ninguna acción, esta persona debe optar necesariamente por un permiso de residencia de los que la ley chilena permite. Eso es simplemente clarificarlo. ¿Diputada? Insistir en el periodo, porque comprendo absolutamente, pero me parece más razonable, digamos, para efectos de proteger a que efectivamente se hagan todos los procesos penales y civiles, que por lo menos un año para asegurar que finalmente todos estos delitos no queden impunes, que efectivamente parte del proceso. Yo creo que no hay desacuerdos, digamos, con el Ejecutivo, por lo que entiendo, no es una gran complejidad, digamos. Ya. Entonces, ofrezco la palabra sobre este punto. Vamos a poner en votación entonces la indicación de la diputada, ¿sí? El Ejecutivo. Sí, mire, es probable que sea, a ver, si se entiende la preocupación de la diputada Parra, por si no es mayor, Presidenta, se entiende perfectamente, lógicamente. Pero el artículo 78 bis de la ley que estamos señalando, perdón, que el artículo 78 del Código Procesal Penal, que viene en la ley 20.507, también establece que el Ministerio Público adoptará las medidas necesarias o las solicitará, en su caso, tendientes a asegurar la protección de las víctimas de estos delitos durante el proceso penal, teniendo presente la especial condición de vulnerabilidad que la afecta. Yo le pediría, Presidenta, no que lo decían ahora, si nos dan al menos unos, o hasta mañana, por lo menos, para estudiar más profundamente el tema, porque preferiríamos eso, básicamente, porque se entiende perfectamente cuál es el concepto que usted está. Entonces, preferiríamos estudiarlo más profundamente, porque probablemente en la misma ley 20.507 esto esté saldado, como dijo José María, entonces, a lo mejor, en vez de cambiar el guarismo, lo que hay que hacer es un, en el fondo, una invocación a cierto artículo de esa ley, que es diferente. De acuerdo. Lo dejamos pendiente, entonces, para mañana. Ya, pasamos, entonces, a la segunda indicación que está en el comparado. Si el secretario nos ayuda. ¿En votación o en la león una? Para leerla. Para agregar en el inciso segundo, del artículo 62, la siguiente oración después del punto aparte, que pasa a ser seguido. Asimismo, las víctimas de trata podrán solicitar la reunificación familiar de acuerdo a lo contenido en el artículo 14 de la presente ley. ¿Ejecutivo? Sí, por su intermedio, Presidenta. Mire, al Ejecutivo le interesaría señalar lo siguiente, con respecto al tema de la reunificación familiar. La reunificación familiar, nosotros creemos que acá no corresponde, en principio, básicamente porque esto se trata de un estatuto especial de protección a una persona por una circunstancia determinada. Y cuando, por un tema de protección directa, una persona que ha sufrido se identifica como víctima de trata. Lo que no significa específicamente una residencia. Y cuando hablamos de reunificación familiar estamos hablando de residencias legales. Por lo tanto, creemos que podría ser, en principio, un incentivo mal orientado que podría provocar denuncias falsas de trata de personas, digamos, y que se podría volver muy complicado en términos de investigación. Lo que sí está claro es que hay una protección legal directa a las víctimas de trata en cuanto víctimas y que luego de eso, que termina el periodo o que se termina con la investigación propiamente dada o con el juicio penal, la persona tiene derecho a solicitar la residencia temporal. Y dentro de la residencia temporal, lógicamente, se encuentra directamente la reunificación familiar. Eso ya lo vimos en el artículo 14. Pero el punto nuestro es que las víctimas de trata tienen justamente también un periodo de esa naturaleza para que puedan pasar a una residencia legal, pero no necesariamente debe otorgárseles una residencia legal. Ofrezco la palabra sobre este punto. Gracias. Gracias. Oiga, solo si hacer salvaguardar una arista que no es menor, que lo que señala esta indicación es que acá se establece que las víctimas de trata podrán solicitar la reunificación familiar. Y ese podrán, la verdad es que es facultativo para que en este caso la autoridad competente pueda resolver si en ese caso en particular corresponde de acuerdo a los requisitos establecidos, ciertas condiciones, etcétera, etcétera, o de lo contrario, no. Entonces, en ese caso, preguntaba el Ejecutivo. Lo que pasa, señora Presidenta, es que la reunificación familiar es un derecho. No es facultativo de la autoridad otorgarlo o no otorgarlo, a menos de que la persona tenga antecedentes penales, etcétera, digamos, que podrían impedirlo, pero es como real, etcétera. Por eso, por el caso, por ejemplo, si está judicializado... Es cuando estamos hablando de un hijo, digamos, del residente, ese es un derecho que tiene que solicitar la reunificación familiar. Y aquí estamos hablando de una persona que no es residente. La víctima de trata no es residente. Por tanto, debemos entender que es un estatuto de protección especial en tanto la persona decide qué hacer con su vida. Y ese qué hacer con su vida puede ser, aparte de iniciar la acción penal o civil correspondiente, volver a su país de origen, a un tercer país, o eventualmente solicitar una residencia en Chile. Y solamente como residente se puede solicitar la reunificación familiar. Si nosotros tenemos una, en el contexto de una persona que tiene un visado de trata, de víctima de trata, y pide una reunificación familiar, después se podrían dar ciertas incoherencias normativas. ¿Como cuál? Como, por ejemplo, que el hijo podría tener una residencia. Después esta persona pierde su estatus de visado de trata, persona, y después por reunificación familiar inversa puede acceder, digamos, a la permanencia en el país. Entonces, genera, es una, entendiendo el interés de atender a la reunificación familiar, el sistema está construido, y nosotros lo votamos así en los principios, en que el beneficio o el derecho a la reunificación familiar tiene que ser para los residentes, y así nos generar incentivos perversos en el sistema que abran, eventualmente, caminos para lograr visaciones indebidas, digamos, en el país. Esa es la respuesta que yo podría darle a esa consulta, señora Presidenta. Diputado Andrés López. Sí, yo tenía una duda, perdón, pero llegué un poco tarde, pero yo tenía otra duda que tiene que ver un poco con lo de reunificación familiar, que tiene que ver con la prueba respecto a la trata. Porque hoy día con esto tú le estás dando la posibilidad a una eventual víctima de trata, que en el fondo la prueba va a ser una prueba indiciaria, ¿o no? Porque tampoco señala el tipo de prueba que se ha señalado. Entonces, hoy día una persona puede estar en Estados Unidos y tener un negocio de trata, en el fondo envía gente y le dice, mira, te tengo un negocio más o menos, te puedo mandar en un... ¿Cómo se llama? ¿Tú que mandan la...? ¿En un charter? En un charter, en un... Ah, donde envían... ¿Dónde están las embarcaciones? ¿Cómo se llama? En un container. Puedo enviar en un container 100 personas y le aseguro la estadía en Chile, usted dice que son víctimas de trata y lo más probable que con una prueba indiciaria, porque yo no veo la calidad de la prueba que van a solicitar al momento de llegar al país, le van a tener que dar algún tipo de residencia, obviamente acreditando los supuestos que están acá, existirá peligro para su integridad, pero eso obviamente que se acredita mediante declaraciones. Por lo tanto, eso va de la mano también con el tema de la reunificación familiar, o sea, podría ser un doble negocio, entre comillas, obviamente yo poniéndome en el otro extremo de la balanza, entonces, la verdad es que este es un muy buen negocio para venir a Chile, sin perjuicio, que es razonable que esté, pero digo, aquí estamos abriendo un poquito más la puerta con el tema de la reunificación familiar y creo que es atendible lo que dice el ejecutivo. Diputada Parra. Lo que pasa es que... La intención no está en su minuto, tenía que ver, ¿no es cierto?, con la situación de las víctimas de trata, pero particularmente yo tengo mis dudas respecto de que esta indicación esté acorde, digamos, y comparto un poco lo que señala José María. Yo creo que aquí, particularmente en este artículo, no corresponde porque estamos viendo una situación más bien temporal y no, 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 creo que estamos... Ya. Secretario, en votación la indicación entonces. ¿De don Bernardo Huergas? Sí, de... Sí, esa. Señora Marcela Hernando. Abstención. Don Andrés López. Señora Karim López. Señora Andrés Molina. Gracias. Señor Celso Morales o Osvaldo Rote. No, no está bien. Señora Andrés Apaga. Cuatro. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trisonte. Cuatro. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Tres a favor. Seis en contra de una abstención. Rechazada entonces la indicación. Pasamos a la página 27. Presidente, ¿qué le parece si votan entonces los incisos primero y segundo respecto del mensaje que no ha sido votado? Pero falta una indicación. Ah, y después al final entonces el artículo... La siguiente hoja y una indicación. Ya. La tercera indicación. La tercera indicación. Secretario, si no hay... Oh, bueno, yo la leo. No, la leo. ¿Sí? Es para agregar un inciso del siguiente tenor, en el artículo 62. En todo momento, las víctimas del delito de trata de personas podrán ejercer el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto por la ley número 20.430 y los tratados internacionales que Chile ha suscrito y se encuentran vigentes. Ejecutivo. Sí, Presidenta. El Ejecutivo tiene una consulta básica. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta indicación? Básicamente, porque refugio es un estatuto de protección distinto al de la trata, digamos, tiene otra significación. Y en cualquier forma, cualquier persona que se puede solicitar refugio en cualquier momento. Y eso está establecido en la ley de refugio, digamos. previsión del propio Ejecutivo tiene otra conversación. Esta sala es una de las más públicas. Gracias. 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 ¿En votación, Presidenta? Sí. Entonces, en votación, la tercera indicación al artículo 62. Don Bernardo Vélez. En votación, don Bernardo Vélez. La tercera indicación al artículo 62, página 27. Señora Karim López. Señora Andrés Molina. Señora Andrea Parra. Señora Catalina Pérez. Señora Iván López. 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 Resultado, la votación 3, a favor, 5, 5 en contra, 3, abstención. Rechazada entonces la última indicación que está en el comparado y si les parece aprobar los incisos primer y segundo que están en el texto. ¿Sí? Con la unanimidad. La vigencia específica para cada subcategoría, así como el de sus prórrogas, serán fijadas por decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictado por orden del Presidente de la República. ¿Hay una indicación? En este inciso, sí. Para agregar al final del inciso primero la siguiente frase después de una coma, la cual no podrá ser inferior a un año. Está subrayado ahí donde hay, con un artículo. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, Presidenta. Acá hay un tema que quiero ser bastante bien claro con esto. A medida que hemos ido avanzando en la discusión de los diferentes artículos, hemos ido modificando tanto la posición del Ejecutivo como la posición de algunas de las indicaciones directas que han hecho los diputados de una u otra posición, por decirlo de alguna manera. Y creemos que esta indicación, justamente, que genera que la cual no podrá ser inferior a un año, hace imposible algunos visados que ya vimos en el artículo 61, que fue el que discutimos la semana pasada, en términos de tratamiento médico, había otro visado, si no me equivoco, por labores de corto tiempo, también había visados con relación a temas religiosos, que fueron aprobaciones de diferentes visados que van a estar en el decreto supremo, porque es el desde, digamos, que tiene que llevar el decreto supremo, que crea las subcategorías migratorias. Entonces, creemos que le resta flexibilidad. Entonces, podría afectar o podría, o es un tanto incoherente con lo que ya hemos ido aprobando. Y, bueno, esa es la posición del Ejecutivo. Ofrezco la palabra al diputado Alonso. Sí, yo concuerdo con lo que dice el Ejecutivo. Este cuerpo legal tiene como finalidad también la flexibilidad con respecto al retoramiento de estas visas. Y el artículo 61 establece muchas que puede tener un periodo inferior a un año. Por lo tanto, obviamente, queda de la mano con eso. ¿En qué sentido tiene entregar mínimo un año cuando hay algunas que realmente efectivamente van a tener menos vigencia? Por lo tanto, esto tiene que ver también con la flexibilidad del proyecto y con la flexibilidad también de la subcategoría migratoria. Eso, porque todo lo… De acuerdo con lo que dice el Ejecutivo. Gracias, presidente. ¿Ofrezco la palabra? ¿Votación la indicación? Don Bernardo Berger. Señora Marcela Hernando. Perfecto. Don Andrés Lombo. Señora Karim Lucca. Don Andrés Molina. Señora Andrea Paz. Señora Catalina Pérez. Señora Joana Pérez. Por favor. Don Raúl Saltíba. Por favor. Señora Renzo Trisotti. Por favor. Presidente. A favor. Resultado. ¿Seis? Ah, cinco. Cinco a favor. Cinco en contra. Una abstención. Rechazada la indicación, pasamos al inciso segundo, que no tiene indicaciones. Lo vamos a leer nomás. Los titulares de residencia temporal otorgada fuera de Chile dispondrán de un plazo de hasta 90 días corridos para ingresar al país en dicha categoría, contados desde que éstas hayan sido incorporadas al pasaporte, ministerio o registro. La vigencia de los permisos de residencia otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha del ingreso al país. La vigencia de los permisos otorgados en Chile se computará desde que el permiso es incorporado en el pasaporte, documento de viaje o registro. Si les parece, entonces, para aprobar el artículo 63 completo. Aprobado, entonces, el artículo 63. Pasamos a la página 28 del comparado. Artículo 64. Actividades remuneradas. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas, salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no lo permita. La subsecretaría del interior podrá otorgar en forma provisoria permisos para desarrollar actividades remuneradas a los extranjeros que hayan iniciado dentro del país. La tramitación de un permiso de residencia que los habilite a trabajar. Dicho permiso estará vigente mientras se resuelva la solicitud respectiva. Indicaciones. En primer lugar, para reemplazar el inciso primero, la frase no lo permita por la siguiente. Sea incompatible con estas, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamental en el respectivo decreto. Y después del Ejecutivo, para sustituir en el inciso final la expresión, la subsecretaría del interior por el servicio que es, la ecuatoria, digamos. El Ejecutivo, ¿cuáles serían, por ejemplo, las subcategorías que no podrían recibir remuneración? Aparte de la que usted mencionó, que es como la de médico, tratamiento médico. ¿Cuál es otra? Bueno, la verdad, Presidenta, es que esa respuesta corresponde al Consejo de Política Migratoria, derechamente, cuando esté funcionando. Pero, por ejemplo, evidentemente la médica no guarda relación con el ejercicio de una actividad remunerada. La religiosa, por ejemplo, porque si viene a realizar una actividad remunerada, incluso aunque esté trabajando para una orden religiosa, va a tener que entrar por el lugar de la visa temporaria del 61 numeral primero, que fue la primera, o numeral segundo, que era la visa para actividades. Entonces, eso también depende mucho del Consejo de Política Migratoria. Muchas veces se cree que la visa de estudiantes no permitiría establecer trabajo o permiso de trabajo, pero podría perfectamente el Consejo de Política Migratoria determinar que los estudiantes sí pueden trabajar X horas a la semana, que les sea compatible o fácil una cosa con la otra. Entonces, ese es el concepto. La indicación que nosotros ahí señalamos, porque... Gracias, señora Presidenta. En el mismo sentido, primero, reforzar lo que dice Mijaín, de que la regla general es que podrán desarrollar actividades remuneradas. Salvo excepciones, y ahí nosotros concordamos en que lo que ustedes señalan en las indicaciones presentadas por los diputados de la oposición, hay un elemento que es interesante de incorporar que se refiere a que debe estar establecida esta circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto. Nos parece que eso mejora efectivamente el nivel de discrecionalidad del Consejo de Política Migratoria y sería un elemento que favorecería que la decisión sea correctamente fundamentada. Por tanto, nosotros traemos, digamos, una pequeña propuesta de indicación que mezcla, digamos, tanto la propuesta del Ejecutivo con la de la oposición, señalando que agregar al inciso final del artículo 64... Al inciso primero, perdón, del artículo 64, a continuación, para que quede de la siguiente manera. Los residentes temporales podrán desarrollar actividades remuneradas, salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no la permita, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto. O sea, lo que se elimina es sea incompatible con estas. Claro, efectivamente. Ya. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿Se entendió? Diputada, lo que pasa es que nosotros habíamos ingresado una indicación, la cual luego de... O sea, sustituye lo que está subrayado en el primer inciso y que dice no lo permita. ¿Ya? Lo sustituye, ¿por qué? Porque quedaría de la siguiente manera. Salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores sea incompatible con estas, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto. En verdad, el objetivo de esta indicación era para que no fuera discrecional la medida que sea objetiva, que esté fundamentada y que se establezca en el mismo decreto. Y el ejecutivo comparte esta indicación, pero hace una salvedad que elimina esta sea incompatible con esta y solamente quedaría de la siguiente manera. Salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto. ¿Se mantiene? ¿Se me permite, presidente? De acuerdo, tiene razón. De nuevo, salvo que la subcategoría migratoria de la cual son poseedores no la permita, coma, debiendo quedar establecida esta circunstancia y fundamentada en el respectivo decreto. Ahí sí. Ofrezco la palabra, diputada Párramo. Yo cuando revisé este artículo me preocupaba particularmente el tema de los… por eso quería preguntar cuáles categorías, porque me preocupaba particularmente el tema de los estudiantes. Yo no veía, digamos, ninguna razón por la cual se le pudiera limitar la posibilidad de trabajar y podríamos haber tomado, no sé, la experiencia de otros países donde se limita, digamos, la cantidad de horas. Porque muchas veces vienen personas becadas y a veces con becas bastante pequeñas y trabajan algunas horitas. Eso se hace en otros países y perfectamente podríamos hacerlo acá. Pero me parece, digamos, que la combinación de la propuesta no es mala, digamos. Que se usara con la segunda y sí, sí. Sí, no, sí, de todas maneras. Sí, me permite, Presidenta. Es que el concepto de incompatibilidad es muy abarcador, porque la incompatibilidad es la coexistencia de dos cosas en un mismo tiempo. Entonces es muy complejo justificar la incompatibilidad de algo, digamos. Entonces, cualquier tipo de visado, incluso el del médico, podría ser compatible con trabajar, porque la compatibilidad es demasiado amplia de fundamental en contra, digamos. Ya. ¿Alguna otra palabra? Entonces, en votación, secretario. La indicación del... Tienen que firmarla. Sí, por lo menos algo. La verdad es que a mí me satisface, porque la verdad salvaguarda la aprehensión que uno tenía. Que es como que sea más objetivo la decisión y que esté justificada, más bien, en el decreto. Ya, secretario, entonces, en votación, esa indicación. Y si se aprueba, se cae la otra para no resta salida. sleep. ¿Alguna otra palabra? Sí. Doña Marcela Hernández. Por favor. Don. Don andrés Lotto. Señora Karin Duc Don Andrés Molina Don Salza Morales Señora Andrea Pabra Doña Catalina Pérez Señora Joana Pérez Don Raúl Saldínez Don Renzo Trisote Presidente Por unanimidad Entonces aprobada la indicación Y hay una segunda indicación del Ejecutivo Entonces el Presidente se entiende rechazada por el mismo coro No la pueden retirar porque falta Sí, no, rechazada La del Ejecutivo es meramente formar una adecuación Ya, si les parece esa adecuación Yo aprobado entonces el artículo 64 Con la indicación Pasamos al artículo 65 Calidad de otorgamiento El permiso de residencia temporal Podrá otorgarse en calidad de titular o dependiente Podrán postular a residencia temporal en calidad de dependiente las siguientes personas A El cónyuge o conviviente del residente temporal Hay una indicación del Ejecutivo Que a lo mejor la podríamos despejar al tiro Porque eso ya lo habíamos resuelto con anterioridad Se había rechazado Sí, si les parece rechazarla Con su permiso, muchas gracias por la oportunidad El Ejecutivo sí quiere señalar para la historia de la ley Que su única preocupación con respecto Es que cree que debe establecerse O creía que debía establecerse Y le gustaría mantenerlo para la historia de la ley Que el concepto de reunificación familiar Abarcara lo que significa el artículo 4º De la Convención de Trabajadores Migratorios Por un tema de acreditación de la convivencia Eso, Presidente Si les parece La indicación Rechazarla Como la teníamos anterior Ya B. Los hijos de residencia temporal De su cónyuge o conviviente Siempre sean menores de 18 años O se trata de personas con discapacidad Comprenderá también a los hijos mayores de 18 años Pero menores de 24 Siempre que estén estudiando En una institución educacional Reconocida por el Estado Los dependientes estarán habilitados Para realizar actividades remuneradas El reglamento establecerá Las condiciones y restricciones A las que estarán sujetas Los dependientes del literal B Del inciso anterior Las personas antes mencionadas Deberán acreditar el vínculo O la genuina relación de convivencia Según sea el caso El titular deberá acreditar Actividad económica O ingresos estables Que permitan la manutención De quienes postulen A la residencia temporal En calidad de dependientes suyos Entonces Si les parece aprobar El artículo completo Aprobado el artículo 65 Pasamos al artículo 66 Postulación a residencia definitiva Secretario Los poseedores de residencia temporal Podrán postular a la residencia definitiva Solo si la subcategoría migratoria De la cual son titulares Lo admite Circunstancia que será definida Conforme a lo dispuesto En el artículo 61 En estos casos Se podrá postular Y obtener el permiso De residencia definitiva No obstante Encontrarse vigente El permiso de residencia temporal De que se es titular Siempre y cuando se haya cumplido El plazo Que lo habilita Definido Para la subcategoría Respectiva Y hay una indicación Para eliminar La frase Solo si la subcategoría migratoria De la cual son titulares Lo admite Circunstancia que será definida Conforme a lo dispuesto En el artículo 61 Acá yo tengo una pregunta ¿Por qué ciertas subcategorías No pueden pasar A la residencia definitiva Entendiendo de que Las subcategorías Son residencia temporal Con su permiso Presidenta Por ejemplo La subcategoría De los trabajadores temporeros No debería pasar A una categoría De residencia definitiva La categoría De las mismas personas Que vienen a Chile A un tratamiento médico No debería pasar A definitiva Entonces Con respecto A la indicación Si puedo Si puedo extenderme Porque como todos la tienen Con respecto A la indicación Presidenta Nosotros creemos Lo que dije Hace un ratito Con respecto A que a medida Que se ha avanzado En la ley Digamos Y se han ido logrando Acuerdos En esta mesa Hay ciertas indicaciones De todos Incluso nuestras Del ejecutivo Que quedan Un poco Incoherentes Con lo que ya Se vino aprobando Y en el artículo 61 Inciso segundo Ya se aprobó Que el decreto supremo Señalado en el inciso Precedente Definirá Para cada subcategoría La admisibilidad De la postulación A la residencia Definitiva Entonces Aprobar Esta indicación Sería incoherente Con lo que ya Generamos en el artículo 61 Númeral segundo O sea Inciso segundo Perdón De acuerdo Vamos a poner en votación La indicación La verdad es que Bueno Antes de la votación Pero muy breve Esta indicación Era con Con anterioridad En el entendido De que Estábamos Convencidos De que Íbamos a avanzar A la posibilidad Del cambio de categoría Y esto era coherente Con aquella postulación Pero eso no quiere decir Que la sometamos A votación Para que quede También en la historia La ley Bernardo Berger Sí La indicación Al artículo 66 Página 29 En contra Señora Marcela Hernando Ya tengo Don Andrés Lonto Señora Karin Luc Don Andrés Molina Don Mincerso Morales Señora Andrea Parra Señora Catalina Pérez Señora Joana Pérez Don Raúl Saldívar Don Renzo Trizal Presidente A favor Resultado Tres a favor Seis En contra Tres a atención Rechazada la indicación No hay más indicaciones Si les parece Aprobada el artículo 66 Con unanimidad Con la unanimidad Si Ya Pasamos entonces A la página 30 del comparado Artículo 67 ¿Leo? Si Cambio de Subcategoría Migratoria Las condiciones Con ese requisito Para los cambios De subcategorías De residencia Temporal Serán definidos Por el decreto Supremo A que se refiere El artículo 67 Tiene una indicación Para intercalar Entre las palabras Subcategoría Inmigratoria La frase De estadía Y Otra indicación Para reemplazar La expresión Decreto Supremo Por reglamento Eso ya se definió Si eso ya se había rechazado Para que quede coherente Si les parece Ambas Rechazar Rechazado Entonces Y Se entiende Aprobado El artículo 67 Artículo 68 Cambio de calidad De otorgamiento Leo Los extranjeros Con residencia temporal En calidad de pendientes Podrán postular A la residencia temporal En calidad de titulares En las condiciones Que establezca el reglamento Podrán asimismo Postular En la residencia definitiva En los términos Del artículo 72 En caso de muerte El titular De la residencia temporal O en caso de disolución Del vínculo Se podrá conceder Un permiso de residencia En calidad de titular A sus dependientes Para lo cual La subsecretaría del interior Considerará Su periodo Tiempo de residencia Previa en el país Y el cumplimiento De los demás requisitos Que se requieran Para el otorgamiento Del permiso respectivo En conformidad a la ley A los dependientes Señalados en el inciso Precedentes A quienes no se conceda Un permiso de residencia En calidad titular Se les concederá Un plazo de seis meses Para abandonar el país Indicaciones Del ejecutivo Para cambiar La subsecretaría del interior Por el servicio Y que la subsecretaría del interior Sí Diputada Parra Aquí la verdad Es que nos asistía Una consulta Al ejecutivo A través suyo Presidenta De que por qué En este artículo 68 Se hacía referencia Al reglamento Si en virtud del artículo 61 Ya aprobado ¿No es cierto? Se regularán Los requisitos Por decreto supremo Que en su minuto Se rechazó Nuestra indicación Para que ello Fuera regulado En un reglamento Entonces Si nos pudiese Explicitar Qué fue lo que pasó Por su intermedio Señora presidenta Diputada Lo que pasa es que Esta norma Esta ley Este proyecto de ley Va a Indicar La dictación De una serie De actos administrativos Posteriores Uno de los cuales Efectivamente Es la determinación Por parte del Consejo Público Administratorio De las subcategorías De residencia temporal Que es efectivamente A través del decreto supremo Firmado por el presidente De la república Y los ministros Que componen Dicho consejo Pero eso es para La definición Y requisitos De las subcategorías Migratorias Que están señaladas En la ley Y adicionalmente Las que cree Conforme a La decisión Del consejo Pero una cuestión Distinta Es que hay una serie De cuestiones normativas Que deben ser reguladas Más allá De las competencias Específicamente Que tiene el consejo Público y migratoria En En normas En materias De Determinación De los visados De residencia temporal Como por ejemplo En los procedimientos Administrativos Para No sé El envío De las solicitudes Por decir Una cosa En particular Todo eso Está normado A través de un Reglamento General También Por ejemplo Para el tema De convalidación De títulos universitarios Eso va a ser un reglamento Que tiene que ser materia Del ministerio de educación No nuestro Me refiero De interior ¿Me explico? Entonces Por eso Existe esta diferenciación Entre el reglamento Y el decreto supremo Como que usted me consultaba Señora diputada Yo tengo otra pregunta Legitutiva En el segundo inciso Hace referencia De que La subsecretaría Del interior Considerará Su periodo De tiempo De residencia Previa en el país Y el cumplimiento De los demás requisitos Que se requieren Para el otorgamiento Del permiso Respectivo Conformidad A la ley Pero ¿No será como Muy subjetivo Por la autoridad Tomar esa decisión? Porque En estricto rigor El criterio Podría ser La mitad Del tiempo Menos Más ¿Cómo se establece eso? Señora presidenta Con su permiso Yo entiendo Que aquí Es objetivo Lo que se señala ¿Por qué? Porque yo entiendo Que lo que la norma Dice Es que La subsecretaría Del interior En realidad El servicio No es la subsecretaría Del interior Sino que el servicio Considerará Su periodo De tiempo De residencia En el país No está No es una cuestión Facultativa Del servicio Es decir Si la persona Ha estado En calidad Dependiente Durante seis meses Y por Muerte Digamos De su cónyuge Pierde Su residencia Podrá optar A la residencia En calidad titular Y se le abonarán Y se le abonarán Esos seis meses De residencia Para efectos De la residencia Definitiva Es que En esa línea Claro Se entendería Bien Pero Mi interpretación Era que Como que se iba a considerar El periodo De tiempo De acuerdo Como si es que No se pusieran Tres meses Podía tomarse Una decisión Si era un poquito Más Quizás otra Como que Esa era La lectura Que le daba yo A esa Lo hace que el verbo rector ¿Ah? El verbo rector Es Es así Es considerará Por tanto En el fondo Yo entiendo Que en el fondo Que es categórica La obligación Del servicio En el sentido De abonar El tiempo respectivo Y ese Por lo demás Es el espíritu De la norma Porque efectivamente Esa persona Tiene residencia Previa en el país Y eso Más allá Que sean En calidad de dependiente Titular Efectivamente Les da derecho A optar A la residencia Definitiva Abonando los tiempos Que haya tenido En su calidad Titular O dependiente Sin ninguna duda Eso sin ninguna duda Otra cosa Es que Perdiendo su calidad De dependiente Cumpla o no Los requisitos Para optar A una visa En calidad titular ¿Me explico? Son dos que Efectivamente Tengo título profesional O efectivamente Tengo un correto trabajo O cualquiera De las subcategorías De residencia temporal Es que a mi juicio La verdad es que A mi Me deja Con menos ambigüedad Quizá El planteamiento De aquello Solamente Estableciendo El cumplimiento De los requisitos Establecidos Pero quizás El periodo Nosotros no tenemos Objeción En este punto Señora Presidenta Lo que sí Al establecerlo No queda Subjeta de interpretación Si no se señala Podría quedar Subjeta de interpretación Administrativa ¿Me explico? Porque aquí En el fondo Estamos diciendo ¿Qué ocurre En el caso De que efectivamente Esta persona Pasa de una calidad Dependiente A titular Y lo que se dice Bueno Respecto del Tiempo que ha tenido En calidad Dependiente Se debe considerar Para efectos De la residencia Definitiva Se le reconoce Es un abono De comillas De tiempo Pero si no se dice nada Eventualmente Efectivamente En ese caso Podría existir Una interpretación Respecto Bueno En este caso Que en oscuridad Podría Interpretarse Por vía reglamentaria Pero entonces En estricto rigor Lo que Lo que se señala acá De que se va a considerar Su periodo de tiempo De residencia Es como que está Reconociendo Ese periodo de tiempo No es que como que De acuerdo a Si es que lleva Cierto tiempo Se va a tomar Una decisión Porque yo podría No No en lo absoluto No? Ya No en lo absoluto Es eso En lo absoluto O sea En lo absoluto Aquí Lo único que Efectivamente Debe cumplirse Los requisitos Adicionales Para obtener El visado Respectivo Pero el tiempo Que tenga Sirve como Comillas Abono Para la residencia Ejecutiva O sea Eso que quede En la historia De la ley Para no caer En otras Interpretaciones Que por lo menos Eso es lo que yo Deducí Cuando lo leímos Ya Entonces Había una indicación De la ejecutiva Si les parece Ya Y con la misma Votación Aprobada El artículo 68 Pasamos a la Página 31 Párrafo Quinto Residencia Definitiva Definición Es el permiso Para erradicarse Indefinidamente En Chile Que autoriza Desarrollar Cualquier actividad Lícita Lícita Sin otras Limitaciones Que las que Establezcan Las disposiciones Legales Y reglamentarias La residencia Definitiva Solo se podrá Otorgar A los Extranjeros Poseedores De un permiso De residencia Temporal Que expresamente Admita Postular A ella Y que Cumplan Con los requisitos Establecidos En la presente Ley Su reglamento Y el decreto Supremo Que fija Las subcategorías Señaladas En el artículo 61 Una indicación De la diputada Dona Paulina Núñez Para sustituir El inciso Segundo Por el siguiente La residencia Definitiva Solo se podrá Otorgar Uno A los Extranjeros Poseedores De un permiso De residencia Temporal Que expresamente Admita Postular A ella Que cumplan Con los requisitos Establecidos En la presente Ley Su reglamento Y el decreto Supremo Que fija Las subcategorías Señaladas En el artículo 61 Y Dos A los Extranjeros Que aceptan Residir Al menos Por cinco Años La profesión Que ejerzan Conforme Al título Profesional Que posean Haya sido Declarada Como de interés General Por decreto Supremo Otra indicación Para reemplazar En el inciso Segundo La frase En el inciso Segundo Dice Los titulares De un permiso De residencia Definitiva No requerirán De autorización Previa o visa Para ingresar Al país Y a ese inciso Es la indicación Que reemplaza Su reglamento Y el decreto Supremo Por Y su reglamento Y otra indicación Para eliminar En el inciso Segundo La frase Que expresamente Admita postular A ella Ya Ofrezco la palabra Al ejecutivo Con su permiso Señora Presidenta En primer lugar Respecto a las cuestiones Que ya se han discutido Previamente Las indicaciones Referidas A reglamento Y Que en fondo Esa debe ser rechazada Por cuanto ya fue aprobada Que la nómina De subcategorías Del artículo 61 Sea por el decreto Supremo Y también La indicación Que propone Eliminar En el artículo 69 En su inciso Segundo La frase Que expresamente Admita postular A ella Entendemos Que esto fue superado Digamos Por cuanto El mismo concepto Ya fue aprobado De forma unánime En el inciso Segundo Del artículo 61 Que dispone Lo siguiente El decreto Supremo Señalado En el inciso Precedente Definirá Para cada Subcategoría Migratoria La admisibilidad De la postulación A la residencia Definitiva Por lo que Por coherencia De técnica Legislativa Entendemos Que estas dos Indicaciones Debieran Dejarse Sin efecto Si me permite Presidenta Si es que Yo recién Olé con la Diputada Núñez Para ver El tema Lo que estaba Señalando Lo que estaba Señalando Recién José María Y efectivamente Bueno Le contamos Que Porque Claro No No Solamente Está El Ejecutivo Se refirió A las últimas Indicaciones Si No No Le expliqué Le expliqué A la Diputada Núñez Que Había Muchas Facilidades En En las Subcategorías Del artículo 61 Como para Crear Incentivos Para la Atracción De profesionales De ciertas Profesiones Carentes En ciertas Regiones Del país Y que Estaba La posibilidad De hacerlo Y la Diputada Está de acuerdo En que Se rechace Esta Indicación Pero Básicamente Porque En el Artículo 61 Ya se Cubrió Se cubrió La La El Visado Temporario Oiga Pero Yo estaba De acuerdo Con la Indicación De la Diputada Ponía No Llevo Además Superinformal Si O sea En estricto Rigor Ahora Solo yo Tenía Una Pregunta Ya Pónganle En el Acta Por favor Secretario Yo si Tenía Una Pregunta Porque A mi Me parece Fantástico El Incentivo En este Caso Me Imagino Que era Para Los Médicos Especialistas Que Por ejemplo Profesionales De Salud Efectivamente Son tan Necesarios En las Regiones Sobre todo Zonas Extremas La Zona Norte Zonas De Minería Yo Lo Encontra Espectacular Ahora Yo tenía Por ejemplo Una Pregunta ¿Qué Pasaba Profesional No Cumplía Con Los Cinco Años ¿Quién Fiscaliza Eso? Justo También Con la Isoportunidad El Incentivo Es que Efectivamente Uno Podría Conseguir La Residencia Definitiva De Forma Más Rápida Si Dice Que Va A Una Región Y Después Se Va Automáticamente A La Otra Porque Por Libre Tránsito Uno No Puede Impedir El Movimiento Dentro Del El País Entonces O Uno Puede Ayudar A La Renovación Justamente De La Visa Como Lo Hace La Visa Oportunidades Pero Si Nosotros Efectivamente Le damos Una Residencia Definitiva Cualquier Persona Que No Quiera Ir Todos Van A Decir Que Van A Otra Región Que No Sea La Metropolitana Porque Es Más Fácil De Conseguir Y No Hay Ninguna Forma De Generar Un Cumplimiento Derecho Porque Uno Le Puede Revocar La Visa Por Moverse De Región Eso Justamente Atendería Contra El Libertad De Securación En Ese Caso Si Es El Problema Cómo Te Si No De Ese Igual Como Que Decía Que Pasa Con Los Técnicos Ya Entonces En Votación La Primera Indicación De La Diputada Núñez Don Don Bernardo Doña Marcela Hernando Contra Don Andrés Lonto Señora Karin Luz Contra Don Andrés Molina Don Celso Morales Muy Bien Señora Andrea Paz Con 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 Catalina Pérez Señora Yoana Pérez Don Raúl Saldí En Contra De la Indicación De la Indicación Don Renzo Trisota Presidente Rechazada Once La Diputada La Diputada Núñez Pasamos a las Siguientes Indicaciones Bueno Bueno La primera La primera Era de cambio De cambio del decreto Supremo A su reglamento Y eso está resuelto Ya se aprobó Así que si les parece Rechazarla Y la segunda Y la segunda Seguir con el cambio de subcategoría No Vote 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 Es que no ¿Voy a tomar la Votación Entonces En votación La tercera Indicación Al artículo 69 Don Bernardo Doña Marcela Hernández Contra Don Andrés Locke Señora Karin Luz Andrés Molina Don Celso Morales Señora Andrea Catalina Pérez Señora Johanna Pérez Don Raúl Santana Don Renzo Trisoto Pedro Volajes Presidente Resultado 4 a favor 7 Rechazada la indicación Y El artículo 69 Entonces Se entiende Aprobado El artículo 69 Pasamos A El artículo 70 Está Sí Con unanimidad Leo el artículo 60 Postulación de los residentes temporales titulares Se podrá otorgar la residencia definitiva a los extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita su postulación y que hayan residido en el país en tal calidad o por a lo menos 24 meses Sin embargo mediante decreto del ministerio interior y seguridad pública dictado por orden del presidente de la república y a propuesta del consejo se podrá establecer que el plazo de residencia temporal necesario para postular a la residencia definitiva sea de hasta 48 meses en mérito de los siguientes antecedentes personales del interesado 1 Insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar considerando su estabilidad laboral en su periodo de residencia en el país 2 Número de ausencias del país y duración de las mismas 3 Haber cometido infracciones migratorias de las señaladas en el título séptimo y la de las mismas 4 Delitos por los que haya sido formalizado o condenado 5 Infracciones en la normativa laboral de seguridad social, medioambiental, sanitaria, tributaria, aduanera u otra infracción al ordenamiento jurídico chileno y la de las mismas El decreto supremo señalado en el inciso precedente podrá también establecer un plazo de residencia temporal para postular a la residencia definitiva inferior a dos años pero no menor a uno En atención a las siguientes circunstancias personales del interesado 1. Vinculos familiares con nacionales o residentes definitivos 2. Misiones oficiales realizadas en Chile 3. Disponibilidad de rentas o pensiones 4. Inversiones ejecutadas y o empresas iniciadas en Chile 5. Otros casos previstos en acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes El decreto supremo señalará la ponderación que deberá otorgársele a cada uno de los factores al computar el plazo necesario para postular a la residencia definitiva Indicaciones 3. La primera para reemplazar en el inciso Ya, ofrezco la palabra ejecutiva Con su permiso señora presidenta Bueno, en primer lugar, a la primera indicación Esto ya fue Como ya fue discutido previamente Esto ya fue aprobado que la nombra de subcategorías Desde el artículo 61 sea por el decreto supremo Por tanto, entendemos que No debiera Haber mayor discusión al respecto Y ¿Perdón? Estamos hablando del primero Bien ¿Y la primera observación es sobre el decreto? Sí, claro La primera indicación Eso es, el inciso primero Y hay una indicación Me perdí, a ver todo de nuevo Disculpe La primera indicación Ya Que está respecto al artículo Es la referida A intercalar A reemplazar en su inciso segundo La frase del decreto del Ministerio de Interior y Seguridad Pública Por la palabra reglamento Sí Esto, entendemos nosotros Que ya fue aprobado Que la nómina de subcategorías del artículo 61 Sea por el decreto supremo Entendiendo entonces Que lo que corresponde Es Que se sigue haciendo la referencia Que ya se aprobó del artículo 61 Pero que no, no, no Pues que esto no son subcategorías Este, otra cosa Estamos hablando de requisitos más exigentes Para algunos casos Porque acá en la práctica Lo que hace es como aumentar el plazo para algunos Y bajar el plazo para otros Entonces eso no tiene nada que ver Con lo que define hoy día La subcategoría Es que es por la idea del decreto Estamos hablando también en el caso De que aumenta el plazo Para casos de situaciones Bastante gravosas De situaciones complejas Que no son menores Ahora bueno Después vamos a entrar en detalle De eso que está en la En la siguiente Indicación Pero Ese fundamento no Diputado Andrés Longton Tiene que ver con la indicación Porque si se quiere que sea menos discrecional Me parece que la palabra reglamento Puede ser aún más discrecional Porque la palabra reglamento Puede ir sin ni siquiera La orden del presidente de la república Porque vemos que es parte De las potestades reglamentarias Del presidente Que vaya por orden del presidente De la república Del frentidio de la constitución Por lo tanto Generalmente el reglamento Se manifiesta a través de un decreto supremo Pero en este caso podría ser Que el reglamento vaya sin la Firma del presidente de la república Que sea solamente Del ministerio correspondiente Por lo tanto Si se quiere hacer más flexible El tema y menos discrecional Creo que la palabra reglamento Tampoco cumpliría con ese objetivo Presidente Diputado Salsón Morales Y si es posible No sé si quiere Autor a tu Un poco en la línea Que está señalando El diputado Longton ¿Cuál es el objetivo De esta indicación? ¿Hacerla más flexible? No Todo lo contrario Pero lo que entendemos Es que el reglamento En la práctica Es un poco más encorroso Hacer cierta modificación Porque recordemos Que hoy día Sí o sí Hay que tener un reglamento ¿Ya? Y eso hay que construirlo Una vez que se resuelva la ley Pero en el caso De los decretos Si el día de mañana Hay otro gobierno Tienen distintos criterios Entonces tendrían que entrar A modificar el reglamento Y ese trámite Tiene un procedimiento Que queda un poquito Más minucioso Pero por el decreto No, po Porque eso depende No solamente Del presidente de la república Que quiera hacer una modificación Y es más expedito Por así decirlo Ese proceso Ese es como un poco Es como resguardar Porque acá estamos hablando De situaciones bien complicadas Entonces En ese caso Es un poco Presidenta Si me permite Sabiendo específicamente El objeto de la indicación Es el mismo objeto Que teníamos En la discusión anterior Y logramos una fórmula Donde el decreto supremo Lo obligatoriamente Hicimos que tomara razón De contraloría Entonces tiene un mecanismo De control Que justamente Impide Que se cambie Libertinamente Y que sea más discrecional Porque la contraloría Va a una presunción De legalidad Y en técnica legislativa También Si ya lo hacemos Con uno Podríamos perfectamente Hacerlo con otro Eso es ¿Osted con la palabra Sobre lo que señaló El... ¿Sí? ¿Para decir que Catalina Pérez Me ha pedido Que ha presentado Un reemplazo A contar De este momento Don Renato Garín Si hay acuerdo De la conclusión ¿Sí? ¿Si les parece Con la unanimidad Como lo hicimos recién Con el diputado Osvaldo Rutia ¿Sí? Ya Aprobado Diputado Una consulta Al Ejecutivo Y que puede Darnos claridad Con respecto a cómo O a los diputados Que tienen más tiempo Acá ¿Quién modifica El reglamento? El reglamento Una vez establecido Ya por ley ¿Puede ser modificado Por el Ejecutivo Sin pasar por Ninguna otra instancia? Yo creo que La contraloría El reglamento El reglamento El reglamento El reglamento Corresponde a un acto Administrativo Que es un decreto Supremo Que debe ser Efectivamente tomado A razón por la contraloría Por tanto Desde el punto De vista técnica Legislativa Un reglamento O el decreto Supremo que señala aquí Desde el punto De vista administrativo Es exactamente lo mismo La diferencia Es que aquí En vez de ser Exclusivamente El ministro del interior Aquí sería Es el El ministro del interior A propuesta del consejo Por tanto Si es por nivel De exigencia Sería más exigente Lo que se propone Lo que propone El ejecutivo Y siempre En cualquier caso Al ser un decreto Supremo Tiene que ir a toma De razón De la contraloría Pero Dado que efectivamente Hay excepciones Que establece La propia contraloría Pero que son Pero que nosotros Hayamos tenido La conversación Previamente De que es Para actos Que son repetidos Tranquilo Pero igual Existe esa Esa inquietud Por parte De algunos diputados Nosotros no tenemos Problemas En que se establezca La obligatoriedad A todo evento De esa toma De razón En el En el proyecto Por tanto Que quedara A continuación De De la frase Decreto del ministerio Interior y seguridad Pública Dictado por Orden del presidente De la república Y a propuesta Al consejo Incorporará la expresión Debiendo pasar Por el trámite De toma de razón Por la contraloría General de la república Que es el mismo Texto idéntico Al que se aprobó En el artículo 61 No No Todo para toda razón Pero hay una inquietud Por parte De Bueno No daña No Mire Yo La verdad Las cosas Que respecto De este Artículo Voy a manifestar Independiente De las indicaciones Mi preocupación Porque siento Que es Tremendamente Discrecional O sea Aumentar La Eh Eh El plazo Eh Para postular A una residencia Definitiva De 24 A 48 Meses Es Es A mi gusto Bastante excesivo Dada Dado Lo que uno Conoce La experiencia Internacional Eh Y cuando yo leo La indicación Del ejecutivo Cuando dice Insuficiencia De medios de vida Eso es Abiertísimo O sea Hoy día Prácticamente ¿No cierto? Podríamos sacar A A A A La verdad Gran parte De los De los Extranjeros Probablemente Por algo Que es Bastante Poco Preciso También me Preocupa En el punto 4 Donde se Coloca Delitos Por los que Haya Sido Formalizado Formalizado Entonces Entonces yo De verdad Uno siente Que hay mucha Discrecionalidad Esa es mi Preocupación Respecto De este Artículo Presidenta Yo creo que Tenemos que Buscar una Fórmula Para que no Sea tan Discrecional Gracias Presidenta Gracias por la Unimidad Para el Reemplazo También a la Comisión Tomar Las palabras La Diputada Parra Y insistir En el Punto 4 Respecto A la Formalización La Formalización Presidenta Es una Garantía Para el Imputado No es un Antecedente Para el Estado Para tomar Políticas Públicas O Decisiones Administrativas Sobre Una Persona La Formalización Es una Garantía Para el Imputado Y si Una Garantía Para un Imputado Lo Transformamos En un Antecedente Para En esta Sede Legislativa Colocar La Formalización Como Un Umbral Para tomar Decisiones Administrativas Del Estado Estamos Quebrantando El Principio De que La Formalización Es una Garantía Para el Imputado Nada más Que eso Presidenta Muchas Gracias Presidenta Perdón Y luego El Ejecutivo Si Si el Ejecutivo Nos pudiera Clarificar La Pregunta Que Está Haciendo La Diputada ¿Por Qué Pasar A Estos 48 Meses ¿Por Qué Se 24 48 ¿Cuál Es la Justificación Lo Que Pasa Que Aquí Es muy Importante Primero Que Todo Queremos Para tener Un orden En la Discusión Si me Permite Señor Diputado Referiendo Exclusivamente En primer lugar A este Inciso Después Haremos La Discusión Número Por Número Porque Efectivamente Cada Uno De Ellos Merece Una Discusión En Profundidad Respecto De Este Decreto Particular Es Importante Señalar Que En General Si Uno Ve Las Legislaciones Solamente Las Legislaciones Latinoamericanas Las Exigencias Para Optar A Residencia Definitiva Es decir Residencia Temporal Va Desde Los Dos Años No Hay Hasta Donde Yo He Revisado Residencias Inferiores A Dos Años De Carácter General Estamos Hablando Buenas Excepciones Hasta Cinco Años Eso Es América Latina Por Tanto En Primer Lugar El Período Con 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 La Legislación Internacional Es Una Cuestión Que Está Dentro De Los Parámetros Primera Cosa Como Segunda Cosa Aquí Lo Que Se Señala Es En La Lectura Que Hace El Ejecutivo Es Que Se Le Otorga La Posibilidad Al Extranjero De Cumplir Con Los Requisitos Que Más Abajo Se Señalan Para Evitar No Darle La Residencia Definitiva ¿Me Explico? Porque Así Se Le Amplía El Plazo Para Que Cumpla Con El Requisito Que Se Señala Más Abajo ¿Me Explico? Entonces Efectivamente Se Establece La Posibilidad De Que Una Persona Que No Cumpla Con Los Requisitos Es decir Que Cumpla Alguna Norma Pero Se Le Permite Que Extender Su Residencia Temporal Hasta 48 Meses Para Que En Tal Perido Efectivamente Cumpla Con El Requisito Para Que Exige La Norma Para Residencia Definitiva Ese Es El Objeto De Este Inciso En Particular Quisiera Cerrar El Punto Respecto Del Reglamento Entendemos Que Esto Podríamos Salvar Y Si Se Pudiera Submeter A Votación A Ese Punto Particular La Cuestión De Establecer La Exigencia De Trámite De Toma Razón Por La Contraloría General De República Si Les Parece Micrófono Diputado Si Si Me Permite Diputado Yo Quisiera Puntualizar Solamente Dos Cosas El Cambio A La Residencia Definitiva No Es Un Derecho Garantizado Por La Ley A La Persona Que Está Postulando O sea De Hecho Si Ustedes Ven El Verbo Rector Se Podrá Otorgar La Residencia Definitiva La Regla General Es Que A Los 24 Meses La Persona Tiene Que Postular A La Residencia Definitiva Dado El Caso Que No Cumpa Con Los Requisitos Se Toman Otras Medidas Porque La Persona Quedaría En Cierto En Estado Irregular Porque No Podría Seguir Estableciéndose La No Podría Seguir Prorrogando Su Visa Temporal Lo Que Se Realiza Acá Es Justamente Que Si la Persona Al Mes 24 Va A Postular A La Residencia Definitiva Y No Cumple Los Requisitos En El Fondo Es Una Oportunidad De Cumplir Los Requisitos Que Se Toman En Cuenta Para El Otorgamiento De La Residencia Definitiva Y En Segundo Lugar Con El Tema De Reglamento Si Ustedes Se Fijan En Inciso Segundo Del Artículo Que Estamos Tratando Ya Perdí Lo Estamos Tratando Se Refiere En Mérito De Los Siguientes Antecedentes Personales Del Interesado Aquí Hay Un Análisis De Las Personas Y El Reglamento Es De Tipo General Aquí Hay Una Respuesta El Reglamento Es De Tipo General Podría Ser Tomado Desde La Otra Perspectiva Porque ¿En qué Parte Dice Quique Esto Es Para Solo Para Los Que No Cumplen Los Requisitos No Dicen No No Sale En Ninguna Parte ¿Por qué No Yo Cumpliendo Los Requisitos No Me Podrían Aumentar Y Decir No Me Otros yo podría cumplir los compromisos a los 24 meses y podrían perfectamente alargarse. Sí, diputado Andrés Long. Sí, en el mismo sentido. ¿Qué pasa si pasan los 48 meses? ¿Cómo subsano, por ejemplo, las infracciones migratorias de la señalada del título séptimo? Porque si tú me dices que es precisamente para alargar el periodo y poder subsanar dichas faltas, ¿cómo los 48 meses se va a subsanar dicha situación y van a otorgar la residencia definitiva? Es decir, no sé si me explico, se está extendiendo el plazo para poder subsanar una situación. Pero si yo soy culpable de alguna de las infracciones migratorias del título séptimo, que creo que tienen que ver con presentar ante documentos falsificados, etc., creo que una de esas, ¿cómo subsano dicha situación en ese tiempo? Porque supone que es para darte un tiempo para poder subsanar ciertas situaciones. O, por ejemplo, el haber sido formalizado, que yo también ahí tengo ciertas dudas, porque formalizar, entregar los antecedentes, que uno está siendo sujeto a una investigación. Por lo tanto, eso podría vulnerar el principio de la presunción de inocencia. Entonces, yo tengo dudas con respecto a ese punto. ¿Cómo se subsana en ese plazo que se extiende? Eso. Gracias, Presidenta. El diputado Salso Morales y luego el diputado Renzo Trisotti. En el mismo sentido, a mí me gustaría pedirle al Ejecutivo que nos explicara cómo pretende llevar adelante esta ampliación. Se entiende que la residencia temporal, en estos casos, se otorgaría una ampliación por 24 meses más. Tendríamos, por tanto, estas residencias temporales de 48 meses. ¿Cómo se analizan los elementos que, además, en este caso, por lo menos en el primero, son bastante subjetivos? Eso principalmente, ¿cómo lo pretenden operativizar esta excepción? Presidenta, gracias. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, diputada Marcelo Hernández. A mí no me queda muy claro por qué se establece... Estos requisitos que aparecen aquí ya habían sido vistos previamente. Esa es la percepción que yo tengo. O sea, si ya habían sido condenados, formalizados, etc., ya lo habíamos conversado. Entonces, siento un poco que este artículo está como de más, porque para qué se les va a aumentar el tiempo si ya estaba definido antes cómo se procedía en esos casos. Por su intermedio, Presidenta, rápidamente. ¿Cómo funciona hoy en día el sistema? Efectivamente, yo pido mi visa temporaria y la puedo renovar hasta dos veces. Después de la segunda renovación, después de los 24 meses, si yo postulo a la permanencia definitiva. Si no obtengo la definitiva, solamente se va a generar una medida de abandono. Lo que hace esto en particular es que permite mucha más flexibilidad a la lógica que si yo no tengo los requisitos para la residencia, yo puedo renovar mi visa temporaria, por así decirlo, más años. Un tercer año, un cuarto año. En general, hoy en día el 70% de las personas que solicitan permanencia definitiva tenemos que volver a pedirle más antecedentes. Son temas más formales, de licitaciones, honorarios y otros. Entonces, lo que está haciendo esto es que está flexibilizando un poco la lógica en que puedan postular, pero los requisitos de la permanencia definitiva son mayores a los requisitos a las visas temporarias tradicionales, o a la residencia en este caso. Es decir, en el caso que efectivamente yo vengo a trabajar por cuenta propia, el primer año yo puedo justamente hacer una solicitud, una extensión de mi visa para emprender, pero ya después del segundo o tercer año cumplo todos los requisitos y puedo pasar a permanencia definitiva. Y una vez que tengo la permanencia definitiva, ya no tengo que volver a renovarla. O sea, en general ya tengo un... Es mucho más fácil mi relación con el departamento o en caso de servicio cambia. Lo que apunta un poco la medida es a eso. O sea, generar una flexibilidad y un plazo mayor o menor que una vez que yo demostré el arraigo, automáticamente puedo postular mi permanencia definitiva. Y me aseguro que en los casos que hoy en día existen, que no clasifican la permanencia definitiva, no queden en este limbo regulatorio que muchas veces termina en abandono. Es un poco la línea de lo que se hace. Solo lo que estamos haciendo ahora es que estamos tratando de informar con un poco más de tiempo a todas las personas cuando se le van a vencer los plazos. Hoy en día a todas las personas cuando quedan tres meses para el vencimiento de su visa, les decimos, tú puedes o renovar la visa una vez más o solicitar tu permanencia definitiva. En este caso, con la ley actual, la del 74, solo se podría hacer una vez. Con este sistema, o sea, de 12 a 48, lo podría hacer hasta tres veces. Sí, ¿no podría el Ejecutivo mejorar en la redacción? Darle un tiempo de aquí a mañana, no sé, que mejore la redacción. Porque ciertamente hay problemas en la redacción del artículo. Porque compartimos la visión, pero creo que lo escrito no refleja bien lo que ustedes están señalando. Hay dudas. Eso es una excepcionalidad, entiendo. No sé, pero tú lo lees y la verdad es que no... Siento que está súper discrecional, demasiado abierto. Hay dudas respecto del tema de lo formalizado. ¿Por qué no intentan hacer una mejor reacción y lo discutimos después? Porque yo creo que de verdad tiene problema de reacción. Sí, solo para agregar, a propósito lo que dice la diputada Parra, de acuerdo a lo que señalaba Belolio. Te digo, por ejemplo, si bien es cierto, claro, está la prensión de formalización. Pero, ¿qué pasa en el caso? Porque usted decía, es como más tiempo, es como una prórroga para poder subsanar ciertas situaciones. Pero, por ejemplo, con condenado, ¿qué pasa ahí? Es que si es condenado tampoco se le da la prórroga a la visa de residencia. Pero es que acá sí lo señala, porque acá sí le está ampliando en plazo. Entonces yo creo que efectivamente hay un problema de redacción para tener claridad de cuál es el objetivo de fondo. Pero en ese punto en específico, Presidenta, hay una diferencia entre condenado por delito que no tiene pena de crimen y delito que tiene pena de crimen, digamos. Hay una diferencia que no es... Pero igual así. Pero yo estoy de acuerdo... O sea, la consulta es si transcurrido a los 24 meses la situación es, por ejemplo, está condenado por delito de burto. Ya, por ejemplo. Y después, a los 48 meses, él sigue condenado por el mismo delito. Entonces, ¿qué diferencia se produce en esos 24 meses en que pueda cambiar su situación? Esa es la pregunta. No, no, pero ahí la diferencia fundamental es que efectivamente esa persona que eventualmente no tenga derecho a obtener la residencia definitiva, porque tiene un impedimento legal, en el caso de ser condenado, sí va a tener derecho a estar hasta 48 meses en el país como residente temporario. Entonces, en ese sentido, es un efecto práctico, digamos, de la norma. Una cosa, pero solamente decir una cosa. Ahí estamos siendo súper inconsistentes porque nosotros tuvimos una larga discusión, ¿no es cierto?, respecto de qué... El ingreso. De quiénes iban a ingresar, a quiénes íbamos a expulsar y se puso mucha dureza. Entonces, todo lo que dejamos fuera, ¿ustedes pretenden regularlo acá de nuevo, digamos? Entonces, ¿por qué no lo pusimos desde un principio, digamos? Sí. Si me permite. Sí, ejecutivo. Yo creo que, primero hay que hacer una reacción, yo creo que más en positivo. O sea, por aquí se está desde la visión negativa. Hay que hacer una reacción más en positivo para que se entienda mejor. Y no sé si mañana, diputada, porque es bastante complejo este artículo, digamos, pero podríamos traerlo la próxima semana, bien trabajado, porque esto también viene del año 2013 y con las indicaciones nuevas también queda un poquito desfasado. Yo creo que nos va a pasar más de una vez. Que hay ciertas cosas que nos van quedando desfasadas porque no le presentamos indicaciones en su minuto. Mire, y aprovechando que estamos en este artículo también para ir planteando legítimamente algunas aprehensiones que se ven reflejadas en las indicaciones, como por ejemplo, el numeral 1 de esta prórroga hasta los 48 meses. La insuficiencia de medios de vida que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar considerando su estabilidad laboral en su periodo de residencia en el país. La verdad es que yo ahí tengo una tremenda aprehensión, porque igual es una discriminación económica. Yo ahí me gustaría... Yo le propondría, diputada, que lo discutiéramos cuando traigamos el artículo ya en una versión... Muy de acuerdo, pero por eso se lo quise señalar también para que sea parte de lo que ustedes consideren al momento de redactar la nueva propuesta. ¿Ya? Bueno, yo creo que están los puntos dichos. No sé si hay alguna palabra más con respecto a este artículo para que el Ejecutivo se lleve la impresión completa para que eventualmente pueda hacer una buena redacción. ¿Alguna otra observación? Para pasar antes al siguiente artículo. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente indicación, porque es un nuevo artículo, artículo 71, que es una indicación de la diputada Núñez. Pero, presidente, para intercalar un artículo 71 nuevo... Pero, señor secretario, dígame, diputado... Es que hay un punto también... Es todo el artículo que van a reformular, ¿no es el 2? Sí, todo. Sí, porque hay un... Sí, porque también me ha servido el tema del punto 4 de la inversión ejecutada o empresas iniciadas en Chile. También. Empresa iniciada puede ser una IRL que yo le inscriba y estamos listos. Y, claro, entonces, también para que haga en ese punto eso, lo siento. Sí, y bueno, y aprovechando, por ejemplo, en el número 4, también ustedes hablaban de delitos y ha sido formalizado o condenado, pero no distinque tampoco del delito, que usted mismo hacía esa diferenciación. Lo siento, bastaría con la empresa iniciada en Chile, bastaría con inscribir una empresa responsable limitada, una IRL, que no cuesta mucho, y se me acorta el tiro el plazo de residencia de postular una definitiva. Gracias, señor presidente. No, pero está bien. Eso, está bien. Ya. ¿Alguna otra cosa para el artículo 70? No, ya. Secretario, ahora sí disculpe. Si nos ayuda con la lectura de la indicación de la diputada Núñez. El artículo 71 nuevo, migración dirigida. El presidente de la República, mediante decreto supremo, podrá calificar una o más profesiones para una o más regiones como de interés general. A los extranjeros que se encuentren en posesión de títulos profesionales calificados de interés general y aceptan residir en una de las regiones señaladas en la respectiva del decreto supremo, podrá otorgárseles la residencia definitiva. El otorgamiento del permiso estará sujeto al hecho de haberse aprobado respecto al solicitante la convalidación del título respectivo. Ofrezco la palabra al ejecutivo. Señora Presidenta, esto está vinculado a la indicación anterior de la diputada Paulina Núñez, por tanto debe seguir la misma suerte. Lo que podríamos hacer, secretario, es declarar inadmisible. Porque como señala que... Se incluye en el contenido del decreto supremo también, sí. Claro. No debe ser inadmisible. Ya, vamos a declarar inadmisible. Inadmisible porque acá establece que el presidente de la República, mediante decreto supremo, y esa es una atribución exclusiva del ejecutivo. Entonces por eso lo vamos a declarar inadmisible. Artículo 71. Ascendientes en línea recta. Leo. Ya, por favor. Se podrá también otorgar la residencia definitiva a los ascendientes en línea recta de los extranjeros que alcancen dicha categoría, o los de su cónyuge o conviviente, siempre que estén bajo su cuidado o manutención, y que acrediten poseer medios económicos para ello. Indicaciones del ejecutivo para intercalar, después de la palabra conviviente, la expresión civil, y la segunda indicación para eliminar la frase y que acrediten poseer medios económicos para ello. La primera indicación, si les parece rechazarla, como lo habíamos hecho con anterioridad. Sí. Rechazar entonces la indicación del ejecutivo, y luego la indicación que elimina la frase y acrediten poseer medios económicos para ello, y me imagino que se sabe el argumento de esa indicación, que es nuevamente no caer en esa discriminación económica que se le está haciendo. Entiendo lo que usted señala, señora Presidenta, pero me parece que sería pertinente que este artículo, con esa indicación, sea discutido con el artículo 70, si fuera posible, porque tiene una vinculación directa. Ok. Lo dejamos pendiente entonces también el artículo 71. Artículo 72. Postulación de los dependientes. Los dependientes de un titular de un permiso de residencia temporal podrán postular a un permiso de residencia definitiva, sin sujeción a los plazos establecidos en el artículo 70, siempre que el titular haya cumplido con el periodo de residencia requerido, y su permiso sea de aquellos que expresamente admiten su postulación. Acá se referencia el artículo 70. Yo creo que deberíamos dejarlo pendiente. ¿Pero dice su función a los plazos? No. Es que puede ser sujeto también de modificación. No sabemos, así que... No, no, pero el punto de este artículo, Presidenta, yo creo que este sí se podría votar, básicamente porque acá lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Acá hay una calidad que es de dependiente de un titular del visado, y de hecho esto es súper beneficioso para el dependiente, básicamente porque se le está computando, aunque él haya llegado después, el tiempo o el periodo que tiene en el país el titular de su visado. O sea, yo creo que sí, hace una referencia, pero es bastante... es muy favorable a los dependientes, digamos. Gracias. 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 Yo soy partidaria y lo que propongo es dejarlo pendiente. Mire, imagínese que el caso de que la propuesta creativa que se resuelva mañana sea que no... Fija plazo. Mañana, pasado, pasado, pasado. Yo prefiero dejarlo pendiente, el artículo 72. ¿Ya? Es que hace alusión al artículo 73. Pendiente. Artículo 73. Residencia definitiva por gracia. ¿Ejecutivo? O sea, sí, sé que me mencionó ayuda. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el Ministro del Interior y Seguridad Pública podrá conceder la residencia definitiva por gracia a los extranjeros que hayan prestado un destacado servicio al país conforme a los criterios que establezca el reglamento. En todo caso, solo se podrá conceder a los extranjeros que hayan residido en el país por al menos dos años. Anualmente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública rendirá cuenta al Consejo de todos los beneficiarios del inciso anterior, señalando para cada uno de ellos las razones que motivaron su adorgamiento. Oigo una pregunta, pero por ejemplo, cuando nosotros damos nacionalidad por gracia, tiene toda una discusión, pasa por el Parlamento, se abre un debate. En este caso, estoy poniéndome en el peor de los escenarios, pero en este caso es por la vía del decreto supremo. O sea, es una decisión del Presidente de la República, pero ¿puede haber una opinión sobre aquella decisión? Porque por ejemplo, cuando es la nacionalidad por gracia, tiene un debate democrático, hay posiciones y posiciones. En este caso, es por la vía del decreto supremo. Si me permite, Presidenta, dos cosas. Uno, en primer lugar, lógicamente la nacionalización por gracia se hace por ley, porque es tal el estatus de convertirse en nacional chileno, que lógicamente tiene que tener un debate democrático por los representantes del soberano, digamos. Por eso viene la nacionalización previamente tal acá. Pero si se fijan en el artículo, hay un requisito, que es el que cumpla dos años de permanencia, perdón, de residencia temporaria. O sea, esta persona podría, per se, postular a la residencia definitiva. Sí, eventualmente podría postular. Lo que está haciendo el Ejecutivo es que por un servicio prestado a la Nación, ya sea científico, cultural, lo que fuere, darle, en el fondo le está dando un reconocimiento. Pero también a muchas personas se les podría dar el reconocimiento, porque están incluso, si postularan por ellos mismos, tendrían perfectamente la residencia. Pero a muy pocos se les puede dar la nacionalidad por gracia, porque es un altísimo honor en el fondo. Esa es la diferencia solamente. La persona, de todas maneras, podría postular. Y agregar solamente, señora Presidenta, que esto, hoy día, nuestra legislación lo contempla. Es decir, no es una innovación del Ejecutivo, sino que es una práctica administrativa que está actualmente vigente. Simplemente se está formalizando, que está en una facultad establecida directamente en la ley. Sí, pregunta del diputado Longton, que es muy buena. ¿Se sirve? ¿En el año? Hasta el momento no ha firmado ninguna. He revocado algunas, pero no ha firmado ninguna. Creo que saben a qué cual se va a revocar. Pero el resto, ninguno. ¿Revocado? El caso de alguno religioso con problema. ¿Por la extranjera? No, de residencia. ¿Sí, de residencia? Sí, de residencia. A ver, explíquenos eso. Habría una... La hace que la residencia se puede revocar. Hoy día, la permanencia de hoy día se puede revocar, porque uno puede caer en alguna de las causales de incumplimiento de la ley, como por ejemplo, el cometido un delito. Un delito grave. Hay un religioso que efectivamente está con prisión... ¿Cómo se llama? No, otra. Es que efectivamente el islandés y tenía la permanencia definitiva y se revocó. Entonces, cuando termine la pena, van a tener que darse la orden de Andorra. Me ofrezco la palabra. El reglamento. Más o menos, hoy día, ¿existe un reglamento que establezca los requisitos para poder optar por la residencia definitiva por gracia? Eso está, efectivamente está en el reglamento, pero está dentro de las facultades generales que tiene el Ministro del Interior. Ya, claro. Pero, ¿qué requisitos, no sé, hay más o menos requisitos que se señalan para poder optar? Porque sale un reglamento que va a establecer los criterios, por lo menos. Bueno, hoy día esos criterios no existen formalmente, es decir, no están establecidos en un reglamento, sino que en un reglamento se llaman a la facultad del Ministro del Interior. Lo que se propone aquí es que efectivamente se expresen cuáles son esos criterios, pero claramente hoy día cuando se ha otorgado, o cuando ha otorgado el Gobierno Interior, o los gobiernos anteriores, tiene que tener una fundamentación acorde al beneficio de los otorgos. Pero nada más que quiera. ¿Qué es la base? Sí. Nosotros hace algunos días le dimos la nacionalidad por gracia al señor Boch, ¿no? Y pasó por el Congreso, la Presidenta lo que preguntó hace un minuto. Christian Boch. Sí. Si tiene que pasar, digamos, o es iniciativa del ejecutivo, ¿no? Esa es la pregunta que hizo la Presidenta. En el fondo, lo que se está hablando acá es específicamente de la residencia definitiva. No tiene que ver con nacionalidad. La nacionalidad, por un lado. Y en segundo lugar, lo que se está haciendo es una facultad que el Ejecutivo tiene de otorgar la residencia definitiva, darle una forma, darle una residencia definitiva, darle una posibilidad de darle un reconocimiento a la persona. Lógicamente, además, va a tener que explicarla, entiendo que el Consejo anualmente, ¿no? Y en el fondo lo que se está haciendo es hacer un poquito más expedita para ciertas personas que tienen un fundado, porque acuérdense que todos los decretos tienen que ser fundados también, que tienen un fundado mérito y tienen fundados, digamos, servicios a la Nación, en el fondo. Eso básicamente. Pero es una facultad del Ejecutivo que lo único que se está haciendo es que sea un poco más expedita. No es más que eso. No se sale de la Facultad General del Ejecutivo hoy día. La cara se ha rompido y dice que está bien. Ya. Ya. Ofrezco la palabra a alguien más. Entonces, secretario, en votación. En votación, entonces, el artículo 73. Sí. Sí, porque la indicación, digamos, es meramente adecuada. Ah, espéreme. No, estoy cruceando. ¿Usted tiene indicación? Ah, no, no es. No, pero informe el servicio, perdón. No es mera adecuación. No. ¿Si les parece la indicación? Sí. Ya, y con la misma votación el artículo 73. ¿O hay alguna observación? ¿Tomo la votación o...? Sí, porque yo tengo dudas. En votación el artículo 73. Don Bernardo Berguer. Doña Marcela Hernández. Por favor. Don Andrés Longton. Señora Karim Nuc. El 73. Don Andrés Molina. El 73. Don Celso Morales. Señora Andrea Párez. Señora Andrea Párez. Don Renato Garim. Señora Joana Pérez. ¿Aquí? Aquí. Sí, estaba perdiendo. ¿Es que me quitaron la silla? Don Raúl Santigrán. Sí, es muy lento. Don Renzo Trisotti, ¿no está? Don Pedro Baráquez. Presidente. Ya. Aproba entonces el artículo 73. Pasamos al artículo 74, la página 36 del comparado. Revocación tácita. No, 11 más 1. Se abstuvo la... Revocación tácita. La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que la ausencia obedezca a actividades que la Subsecretaría del Interior, mediante resolución fundada, califique como de interés o beneficiosas para Chile. Dicha excepción deberá ser solicitada por el interesado y resulta por el... Ah, resuelta, perdón. Hay una indicación del Ejecutivo, si les parece, por un tema como de adecuación... Sí. ¿Ofrezco la palabra sobre este artículo? No, no, la calle se queda. ¿Estamos en la votación? ¿Estamos en la votación? No, sí, está... Estoy solo... Ya, si les parece ese artículo 74. ¿Cuándo me cae el bonito, no? Sí. Diputado Raúl Saldívar. ¿Por qué la restanquilidad bonito también tiene? He portado, señora. He portado, señora. He portado, señora. Antes de la... He portado, señora. He portado, señora. Hoy viena... Presidenta. Ay, le hizo suerte. Por favor, Presidenta. Aquí, las razones que considera el Ejecutivo para los efectos de aceptar la ausencia por más de dos años, solo hacen referencia a asuntos que sean de interés para el país. Pero no existen razones que justifiquen la excusa, la ausencia por dos años, que puede tener múltiples otras causales hasta de salud. Entonces, solo se remite y focaliza el tema en servicios útiles al país, que sean declarados de interés por Chile. Pero se le cercena una posibilidad importante al afectado, que puede tener algún otro problema de una dimensión bastante seria. Gracias, señora. Presidenta, por su intermedio, sí, creemos que es tremendamente atendible, lo acaba de decir el diputado, y por lo tanto, si nos permiten traer mañana una nueva elaboración, porque creo que es un tema muy... No, no es menor. No, no es menor, necesariamente. Es que todas las indicaciones son de la bancada, diputado. Nosotros solamente somos... Ya, entonces vamos a dejar también pendiente la 74. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Oye, yo dejaría esta pendiente para empezar mañana con la... 75, es que nosotros tenemos una pequeña propuesta. A ver, el ejecutivo, con respecto a la... No, es que decía que podríamos empezar desde mañana desde el artículo 75, pero justo me decía que había una proposición con respecto a este artículo. No, si todavía falta, sigamos entonces. Artículo 75. Otorgamiento de la nacionalidad chilena. No, eso le va a favor, sí. Ya. Sí, me tengo eso. Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad y que hayan vivido al menos 3 años en forma continuada en China en calidad de residentes definitivos. Para efectos de computar el tiempo de permanencia en el país, el reglamento establecerá los criterios que definirán las excepciones a la exigencia de la residencia continua que se refiere al inciso precedente. En todo caso, siempre se entenderá que se interrumpe la continuidad de la residencia por el hecho de ausentarse del país por un periodo superior a 120 días en total durante cada año. Primero, hay una indicación del Ejecutivo para sustituir el inciso primero en la expresión. Podrá otorgarse por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Previo informe del servicio, podrá otorgar. Y después, una indicación parlamentaria para intercalar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto. Podrán solicitar carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad, tengan más de 5 años de residencia en el territorio de la República, cuenten para ello con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de permanencia definitiva. Los menores de 18 años cuyo padre o madre tenga la calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que al menos uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización sin necesidad de cumplir cualquier otro requisito legal. Las personas que tengan la calidad de apátridas podrán nacionalizarse desde el momento en que hayan sido reconocidos como tales. También podrán nacionalizarse las personas menores de 18 años que tengan la calidad de apátridas con la previa autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo propone la eliminación de este artículo y de las indicaciones también propuestas por cuanto el inciso primero de lo propuesto por el Ejecutivo fue superado por la ley 20.888 que estableció la modificación del decreto 51.42 que establece normas, disposiciones sobre nacionalización de extranjeros modificando su inciso primero, artículo segundo inciso primero que sustituye en su inciso primero el guarismo 21 por 18 y suprímese en el mismo la palabra continuada. Y quedó así hoy día en ese decreto. Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, antes de 21 años de edad que tengan más de 5 años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares de permiso de residencia definitiva. El proyecto del año 2013 del Ejecutivo dice podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad y que hayan vivido al menos 3 años de forma continuada en Chile en calidad de residentes definitivos. Si lo vemos es exactamente lo mismo por cuanto aquí exige que sean 3 años de residencia definitiva lo cual tiene que haber estado 2 años previo como residente temporal por tanto son los mismos 5 años. Es decir, la norma ya está contemplada en esta legislación por lo cual no tiene sentido a mi entender, señora Presidenta y además la norma es más beneficiosa para extranjeros la ya aprobada en 2016 porque elimina la exigencia de continuidad elimina la palabra continuada, residencia continuada que en el inciso final de nuestro artículo efectivamente establecía una forma de cómputo de la permanencia en el país por tanto la norma actualmente vigente es más beneficiosa para el extranjero que la propuesta por el Ejecutivo en el año 2013 por cierto, hay una mujer... Y respecto a las indicaciones de la... ¿De la norma concreta? No, 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 solamente estoy hablando del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo del artículo Ejecutivo. Ahora voy a empezar a hacer referencia a las indicaciones las indicaciones presentadas por la diputada Cicardini y los demás diputados de la oposición lo que realiza es también tomar el artículo segundo de este decreto 51-42 y se reproduce los mismos, idénticos de hecho la indicación, el inciso primero de la indicación repite la norma aprobada en 2016 el artículo 2, letra B, de la ley 20.888 así es es idéntico sí, que modificó las normas sobre nacionalización de extranjero el inciso segundo de la indicación de la oposición lo mismo, repite norma aprobada en 2016 ley 20.888, artículo 2, letra C, idéntico la única innovación, si se quiere es referido a la apatridia la propuesta sobre la apatridia que es lo único distinto a lo ya discutido a lo que está actualmente vigente pero nosotros tenemos el ejecutivo entiende que esto puede ser tratado con la apatridia el artículo 166 en que nosotros efectivamente hicimos una propuesta del siguiente tenor para que quede todo discutido en ese punto que dice prevención de la apatridia cualquier persona nacida en territorio nacional que se encontrara en alguna de las excepciones señaladas en el numeral 1 del artículo 10 de la constitución política de la república y cuya condición de apatridia sea reconocida por el subsidio del interior podrá optar por sí o en su nombre por quien corresponda a la nacionalidad chilena desde la declaración de reconocimiento de esa apatridia y hasta los 20 años de edad perfecto evidentemente puede haber una discusión respecto del contenido pero va a estar abierta la discusión para debatir el texto final de esta indicación pero pone como requisito que hayan nacido lo hace que la apatridia es no contar con lo hace que esta convención en particular es respecto a los menores de edad que hayan nacido en el país efectivamente y que no tengan derecho a la a la nacionalidad en cualquier caso entendemos que la discusión sobre la apatridia en general que podría usted incorporar a alguna cuestión diversa podría discutirse ahí para que tenga una técnica legislativa más coherente a nuestro entender porque en este caso hoy día estaríamos solamente aprobando un inciso oiga diputada marcelo hernando presidenta yo solicitaría que quedara anotada esa prevención porque estoy de acuerdo en que lo discutamos cuando hablemos de apatridia pero la indicación que estaba puesta está en el sentido en un sentido diferente respecto de exigir que hayan nacido en Chile yo también concuerdo con la diputada hernando porque efectivamente como usted señalaba se hizo una modificación lo que establece el artículo 75 en este texto del mensaje efectivamente quedó desfasado por lo tanto por eso fue la intención de la indicación de que quedara en la propia ley la actualización por así decirlo y concuerdo de que el tema de la apatridia lo podríamos dejar en el artículo que está mucho más adelante pero en este caso yo la verdad es que haría esa prevención y preferiría mantenerlo la ley por lo menos en las condiciones que están establecidas en la indicación o sea no discutirlo con el artículo 266 sino que discutirlo ahora no no la apatridia dejémosla afuera pero la nacionalidad para los menores dejémoslo atrás ah sin duda sin duda pero lo otro deberíamos mantenerlo lo que establece la indicación por lo menos en los primeros dos incisos creo lo que pasa es que ya está establecida la ley sobre nacionalización entonces no tiene sentido repetir en la ley de migraciones una norma que ya está contenida en la ley del decreto sobre nacionalización yo entiendo que lo que se pretendió en el 2013 fue hacer agregar cuestiones nuevas que no estaban contempladas en esa norma en ese minuto pero esto ya está todo contemplado en dicha norma por tanto no tiene la coherencia normativa no tiene sentido repetirlo no corresponde no corresponde en estos casos colocar como uno ha visto en otras legislaciones supletoriamente la ley tanto se señala expresamente hace una referencia a la ley y así nos hacen una referencia oiga para no anotar todo el texto lo que pasa es que yo la verdad es que le veo le doy otro sentido a esta discusión porque si bien es cierto nosotros estamos haciendo referencia a decretos que vienen del año 75 74 60 imagínese entonces justamente esta es la ley la que corresponde dejar explícitamente ciertas situaciones que van en la línea de cómo vamos a darle una mirada a la migración y el si me permite presidenta pero lo que señala José María sobre el particular es que justamente la ley 20888 es del año 2016 o sea es súper reciente y esa es la que la que está subsumida en su mayoría en fondo todos los elementos que contiene este artículo incluidas las indicaciones con excepción de lo referido a Patridia ya está contenido actualmente en el decreto 51 42 mediante la modificación del año 2016 por tanto hacer una o sea de hecho incluso hacer la referencia esto ya es un tema de gusto de técnica legislativa o sea si ustedes lo decían de esta manera no hay ningún problema pero no tienen no hay una necesidad de hacerlo en estricto rigor uno desde el punto de vista de la técnica legislativa o uno modifica la norma de nacionalidad o uno trae toda nacionalidad para para esta ley y quedó esta cosa media media extraña digamos de que que trae algunas normas de nacionalidad para acá por tanto la propuesta del ejecutivo es en fondo votar en contra derechamente el artículo dejando eso sí el inciso final para discutirse junto con el artículo 166 la indicación final respecto a la Patridia no es un acuerdo en serio un acuerdo digamos de la diputados sí secretario alguna si se aprueba digamos esa sugerencia de todas maneras tenemos que presentar una nueva indicación al artículo 166 digamos sí relativo al tema de la Patridia ah sí que no se nos olvide digamos que en esa oportunidad habría que discutir la indicación usted nos recuerda como siempre nos recordaba el secretario pero podríamos dejar quizá una referencia como dice la diputada Parra porque en el estricto rigor estamos viendo justamente el párrafo sexto que es nacionalización entonces no sería redundante quizá hacer como una una cita una referencia una referencia sería perfecta o sea en técnica digamos sí porque aquí la vamos a poner de nuevo pero de acuerdo no sé si nos pueden ayudar con esa redacción pero es como para para eh ¿cómo lo podemos utilizar ese cerebro? ¿pero qué es la función? ¿no se la referencia? sí 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 ... muchas Gracias. Gracias. ¿Me diría que la propuesta del Ejecutivo en este sentido sería para reemplazar el artículo 75 por lo siguiente, que la nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto 5142 de 1960 que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros. No es que la ley 20.880 modificó ese decreto. Por tanto, en fondo, la referencia debe ser a ese decreto. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. ¿No podemos terminar la ley? Estamos terminando. Ya, pues mejor, porque en verdad esto no, 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 esto no lo deberíamos hacer. Ya, súper. ¿Sí? Sí. Me tinca. La disposición es... ¿Colega nos están siguiendo? ¿Ya? Que vamos a hacer referencia a la última modificación que se le hizo al decreto en su oportunidad como para poder hacerlo coherente con... Con la ley, o sea, a mí me parece que es sumamente necesario establecerlo en esta legislación porque estamos hablando de la ley de inmigración y extranjería. Entonces, ¿cómo no lo vamos a establecer? Por lo menos en este párrafo que habla de la nacionalización. Entonces, quedaría, para reemplazar el artículo 75, diputados, ya estamos en la hora, para reemplazar el artículo 75, la nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto 5142 del... MISP, le puse al Ministerio de Interior de Seguridad Pública, MISP. Ah, ya, de 1960, que fija el texto, refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros. Es urlo. No, le hace que la ley 20.888 modificó tal decreto. Entonces, la referencia normativa es a ese decreto. La referencia normativa completa es al decreto, no es a la ley. Ya, ¿les parece? Y lo de apátrida lo dejamos para adelante. ¿Alguien puede...? Por mientras que... Sí, diputada Marcela Hernández. Estamos en la hora. No, si sé, por qué era. Es solo para dejar planteada una inquietud a propósito de los papás que a través de un vientre de alquiler tuvieron un bebé en Perú y que los querían meter preso y todo lo demás. No deberíamos, ahora que estamos viendo nacionalidad, hacer alguna mención a procedimientos de inseminación artificial, etcétera, etcétera. Porque si bien existe ahí yusanguinis, como dicen, pero hay que comprobarla. Lo planteo como inquietud. A nuestro tema, diputada, nosotros creemos que escapa largamente, digamos, de la discusión de migraciones. Entendemos que puede ser un tema relevante, pero más bien tiene que ser un tema que sea accesorio a la discusión respecto de vientres de alquiler. Y ahí, de fondo, determinar cuestiones referidas a nacionalidad, etcétera, del menor. En ese contexto, porque me imagino que van a haber discusiones e implicancias bioéticas, legales, etcétera, que escapan largamente la discusión sobre normas generales de migración. Entonces, nos parecería que sería adecuado en ese otro contexto discutir aquello. Bueno, ya. Entonces, vamos a... Sí, votación en la indicación con el alcance de que esto va a quedar para más adelante lo de apátrida, que es lo que no se subsana, por lo menos, en esta indicación. Sí, el último inciso de la indicación. ¿Sí les parece? ¿La indicación? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Oproba, entonces, el artículo 75 con la indicación. O sea, bueno, sustituyéndola por la indicación. Y dejando pendiente, entonces, el último... Diputados, estamos en la hora. Quería volver a reiterar la propuesta que le hice la semana pasada, que me habían dicho algunos que por esta sesión estaban complicados, pero es poder cambiar el horario... Es para poder cambiar el horario de funcionamiento de la Comisión de Gobierno Interior los días lunes acá en el ex Congreso. La propuesta es que empiece a las 3 de la tarde. ¿Hay algún problema? ¿A qué hora tiene huracán? ¿A qué hora tiene huracán? ¿Cómo? ¿Tiene problema un solo día? ¿Un día tiene problema? ¿De 3 a 5, señor? ¿De 3 a 5, señor? Ya. 3 a 1 cuarto. Ya, 3 a 1 cuarto. Ya. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, está se levantando. ¿De 5 a 6 de la piel? Ya. Ya. ¿De 5 a 6 de la piel? S racistos. ¿1me? ¿2me? ¿2me? ¿4s? Gracias.